Va por 150 kilos Tamara, venga Ecuador Venga Tamara, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Mucha agresividad con ese pecho, mucha agresividad Usted puede Seguido, levanta el cuello, seguido, 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 muy fuerte Bien alto, bien alto, bien alto, vamos, duro Venga, venga Sí, sí Muy bien, está muy cómodo este equipo Y ese ayer que es cuando Muy bien Tamara, eso es todo Medalla de plata Para Ecuador, para Tamara Ayajaira Salazar Arce Muy bien Tamara, muy bien Ecuador Eso también inyecta mucha, mucha esperanza Mucha unión, mucho orgullo a Ecuador Muchas felicidades y más con esa representante Tan guapísima y tan fuerte, tan poderosa Estupenda la competencia de esta Chica ecuatoriana Mira nada más Ecuador está también cosechando Esa no es la tuya, perdón Sí, cambia, vamos a hacer un cambio Bueno, es que ella la quería, la de oro No se le dio y de todas maneras Sí, de todas maneras Muchas gracias